Difícilmente, por ejemplo, en los partidos de ascenso, no sé si nada más se va a aplicar en la Liga MX, pero creo que debe una coordinación, si no, de nada va a servir este tipo de cuestiones. Hay una campaña por parte de la federación, en donde de hecho yo vi un spot publicitario con varios cronistas deportivos a nivel nacional. Cuando se viene el equipo de Oaxaca, peligro de gol. ¡Cucharé al esférico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Galebríges de Oaxaca, Diego Jiménez, está haciendo el 1 por 0 el minuto 40! Lo dijo Yaroslav, los están ganando por las espaldas, los balones aéreos. Efectivamente, así fue la tercera, fue la vencida. Le gana la espalda a la defensiva de Correcaminos. Correcaminos, sale Carranza, el balón estaba botando, Cucharé al balón. Y ya le puso nombre a este partido. Correcaminos, 0. Alebríges de Oaxaca, 1. ¡Vamos contigo, Rocha! Sí, bueno, desafortunadamente, esa salida del arquero Carranza por parte de Correcaminos, y bueno, como bien dices, Cucharé no pudo hacer nada el arquero de Correcaminos. Te comento que Iván Pineda ya no va a continuar en la cancha, ya pidieron su cambio. Está calentando ya con la camiseta número 15, Sergio Antonio Terán. Se viene el contragolpe, son 1, 2, 3 contra 2. Se puede venir el 2 por 0, se puede venir el 2 por 0, mejor la proyección. ¡No alcanza a controlar! No alcanza a controlar, por fortuna, del equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el delantero de Oaxaca, si no, ya estuviéramos cantando el 2 goles por 0, pero ahora todavía tiene el equipo en posesión, el esférico Daniel Cisneros, del equipo de Oaxaca. Aguas porque nos pueden agarrar papando moscas. ¡Se los dije gol! ¡Gol! ¡De Alebrijes de Oaxaca! ¡Otra distracción de Correcaminos! Cuando pensaban que el balón iba a salir, Daniel Cisneros la recupera por el lado de la derecha, mete el centro que le rebasa a Roccañeri, y entre una media tijera, o no sé cómo le podamos llamar, Daniel Jiménez hace nuevamente la anotación para ponerle 2 goles por 0 al marcador, Rocha. Sí, fíjate, pero esa jugada viene de un despeje precipitado por Carranza, que bueno, llegó hasta el área del equipo de Oaxaca, y bueno, salió el centro, bueno, el pase hacia el jugador del equipo de Oaxaca, que bueno, no se desesperó y la andó a este centro, y lamentablemente para Correcaminos ya está 2 por 0. No puede dar por perdido un balón, Oscar, y así lo dio el equipo de Correcaminos, lo aprovecha bien Daniel Cisneros, y lo que veníamos platicando, lo que estaba haciendo Alebrijes, esperar una y meterla, y otra vez a remar contra la corriente, Oscar. Les aplicó la misma dosis del primer tiempo, un equipo de Alebrijes muy asentado en terreno de juego, lo que me llamó mucho la atención que viene el despeje de Carranza, lo corretea a Tony López, y la defensiva de cuenta que se quedó anclada en su área, no avanzaron ni 5 metros, viene esa jugada, y Diego Jiménez, que fue el goleador para que el equipo de Lobos de Puebla tuviera el ascenso, él era el goleador en ese entonces, lo recuerdo perfectamente. ¡Otra vez Oaxaca! ¡Gol! ¡Ya paren esta masacre, por el amor de Dios! ¡Tres goles por cero! Oaxaca le está poniendo nombre al marcador, nombre a este cotejo. Prácticamente están parados, Yaroslav. Está noqueado el equipo, se ve como el boxeador que está noqueado sin reacción, en la jugada del gol anterior, un despeje bastante apresurado por parte de Canales, le cae al jugador, a su compañero, al jugador de Alebrijes, prácticamente solo, donde tarda la defensa del Correcaminos en salir, y le gana la espalda a Isner Mena en ese centro. Lo mencionamos nuevamente, la falta de experiencia en ese sector, prácticamente aprovecha ese descuido del equipo de Alebrijes, y en esta jugada, un disparo que sale con un ligero desvío por parte del defensor de José Juan García. Y se ve en el rostro de los jugadores, no sé, ese desánimo que tiene el equipo, no está mostrando resistencia ante el equipo de Oaxaca, y bueno, se le nota en el rostro de los jugadores. ¿Qué pensará Don Enrique de la Garza, que lo veo aquí, bajando por las escaderas, al ver... ¡Uhú! Cuando viene el gol de Chilena, por parte de Matías Britos, que se le escurre a Canales. Y por la dignidad, tres goles por uno, un recurso espectacular, que muchos futbolistas lo quieren hacer, pocos lo saben hacer, pero bueno, hay que darle la palomita a Britos por atreverse Rocha, pero se lo tragó todo y sin albur, Canales, ¿eh? La verdad, sí, Canales la pudo agarrar, la pudo tomar bien, pero bueno, no se agachó lo suficiente, y Matías Britos, el mérito de aventarse ese a Chilena, y bueno, el gol pegadito al poste derecho de Canales. Corre Caminos, uno, Oaxaca, tres, y le quedan tres minutos para empatar, una cosa prácticamente ya terminada. A ver si alguien que llegue nuevo le da más ánimo a estos jugadores. Miro, para cerrar con dignidad este torneo, aunque sí, es, es demasiado tarde, cuando todavía Corre Caminos trata, por ahí, de insistir un poquito más, la baja Tony López, se puede dar la vuelta, no lo hace, mete el centro, y está el cabezazo, gol de Wilmer Rentería, gol, nos da gusto, pero también da frustración, porque hasta ahorita Wilmer, porque hasta ahorita Tony, falta un, un minuto, más lo que agrega el árbitro, Corre Caminos acaba de reaccionar, una gran jugada individual, por parte de Tony López, en el área chica, al lado izquierdo, mete el centro de espalda Wilmer, mete el frentazo imposible para Canales, esto se pone tres goles a dos, el cuarto árbitro, en esos momentos, dice que se agregan tres minutos, porque hasta ahorita, Yaroslav, fíjate que el equipo de Lebriges, dejó de, de tener la posición de, de la pelota, prácticamente, balón que les caía, en la parte defensiva, en la zona defensiva, reventaban el balón, y se olvidaron de mantener la posición, de la pelota, que era lo que les estaba dando, el manejo del encuentro, y se dieron la, la iniciativa del equipo de Corre Caminos, que ha aprovechado los dos descuidos, que ha tenido el equipo visitante. Imagínense que con esa displicencia, pudieron meter dos goles, y trataron de reaccionar, Oscar, imagínense, si le meten, Canates, desde un principio, otra cosa hubiera sido. Sí, definitivamente, es lo que comentábamos hace un momento, por qué no, desde el minuto uno, tratar de doblegar al rival, tratar de jugar en su terreno, y son de las cosas, en las cuales Corre Caminos, debería entender. ¡Gracias!